¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, gracias a todos por ese hermoso apoyo, como siempre, un nuevo video llega al canal y es una batalla, fue nuestra primera batalla, ZVZ, para conquistar un territorio con la Alianza de Legión Extranjera, con EX, la Alianza de Legión y Mercy y unos cuantos gremios más. Así que no olvides quedarte sentado para ver esta batalla, te la dejé completita, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar, ¿ok? Ahora vamos con los saluditos, bien, 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 rapidito, bien, rapidito, bien, rapidito, bien, rapidito, bien, rapidito, bien, rapidito. Bueno, hoy viene una batalla también chicos, hoy viene batalla, ¿ok? Nicolás Ite, un saludo para ti hermanos, un saludo, un saludo, un saludo. Luis Humberto Arce Fatigati, el diache hermano mío, ¿y dónde fue que usted nació? Bueno, un saludo hermano, bienvenido al canal, eso es broma, es broma, es broma. José Quintanilla, eh, Josué, es Josué, Josué Quintanilla, pinga de acero, eh, ya yo tengo, ya pinga de acero, pinga de acero ese nombre. Matías Garino, ok, Free Stone, un saludo también, J.D. Dianek Díaz, ok, J.D. Díaz, un saludo para ti. J.D. Pérez también, Hércules, Ceso Fuentes, Ceseo Fuentes, un saludo para ti hermano también, Marco Hurtado, no sé cuántas veces te han robado, pero tienes la pámpara de la pámpara en el nombre. Tan, ta, 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 tan, ok, un saludo para Tatán también, Tatán, 29, 25, saludo para todos chicos. Bueno, vamos con lo importante que es el video, yes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.